Todo quedará olvidado, todo será perdonado. Seremos muy felices, te lo prometo. Venga, ven a comer algo. No quiero comer nada, déjame. Papá, ¿cómo se lo diremos a Sefer? No lo sé. Por el amor de Dios, Hasmet Usun. No has sabido cuidar de tu nieta, que Dios te maldiga. Buenos días. Buenos días. Vamos, chicas, sentaos. Yo llego tarde, señora Emine, me voy. Un momento. ¿Qué es lo que lleváis en esas bolsas? Nada, tonterías. Abridlas, quiero ver. ¿Qué es eso? Libros. Ya lo veo. ¿Tú qué llevas? Yo nada. Abre la bolsa. ¿Qué es? El uniforme. Y los tuercos. No quiero que le llevéis nada de esta casa, ¿de acuerdo? ¿Me habéis entendido? Marchamos. Buenos días. Hasta luego. Has tenido muy buena idea sacando los vestidos por aquí. Eres una mente criminal. Imagina lo que hubiera hecho si nos pilla. Tenía muy claro que nos iba a registrar. Yo lo sé. Nos hubiera obligado a decirle el nombre del hotel. Hasle. Nos esperan tiempos muy difíciles. Se acerca el invierno, amiga. Buenos días, familia. Gracias. Gracias.